Yo, yo, reno, Pac Bell, el profesor, el rey, el madafaka Amanezco, Winnie, cara larga con las papilas amargas Hay sed y los párpados me pesan Hay gay, soy el bárbaro en tu mesa, no es egoísmo Río con cinismo y me resisto con la cara de mamón, pues siempre soy el mismo De nuevo por el viejo recorrido, vive en la memoria, pero muere en el olvido Sangre, amor y rabia, flame pa' tu infamia Letras sin cesto, hacerlo grotesco Sálvalo tuyo, toma más y quema el resto Yo, que todo estalles y protesto Cuerpo flaco y rapo beso Musa, otro de tus besos Esta vez que sea tan largo que ya no exista el regreso No, bofetada amarga Marga mi pulso, tiene barba y viaja en barca Sangra de un arna y baila si la noche es larga Alaba cada alma que levanta Goza de su acento Su consejo engorda el testamento Sube el espíritu cuando baja el ego Bebe veneno, sigue escupiendo fuego Una flama brutal La luna va con cuervo, cante en mi ritual Cerditos y diamantes Más tan antes a su banda de mayates Lo que la gloria nunca pudo El barrio es crudo, se crece rudo Cerca del punto de ebullición Mira mi reacción Exhalo, expido, evolución Daba sobre todo corazón Abajo luz del cielo, el ser humano y destrucción Perdón La tierra grita armagedón Escucha puta, tengo tu satisfacción Bumbap, descanse en paz Maguit, un beat y nada más Man, te quieres enfrentar No sé dónde viene Pero si pa' dónde va Bang Contagioso como crack Fuerte y ardiente en las rocas como un jack Traje rap attack La perma da fuck Maldita la vanidad que cargas Yo me cagaré en tu track Tu crítica ya no me sirve Mi lyric te hace más humilde Problemas cíclicos Ardor anímico Típico Prequiero de un refil etílico Y ya Tíralo bien Llego al lado de Omega Llegao el tren Límbate perra Cierra los ojos y acelera Que de este lado está fuerte la balacera Amanece oscuro afuera Amanece oscuro afuera Ven saluda mi calavera Combustión lenta y te vas Man Restipismo atapado Míralo bien Llego al lado de Omega Llegao el tren Límbate perra Cierra los ojos y acelera Que de este lado está fuerte la balacera Amanece oscuro afuera Ven saluda mi calavera Combustión lenta y te vas Man Restipismo atapak Un saludo De este lado está fuerte la balacera Ya Quedas De este lado está fuerte la balacera Víjese Que de este lado está fuerte la balacera Ticket saluda Bukle Que de este lado está pasando